Alrededor de las cuatro horas de este jueves se suscitó un conato de incendio en una bodega de alimentos en uno de los locales de comida rápida en la zona respectiva en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los elementos del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios del Aeropuerto lograron contener de inmediato el incidente que se originó al quemarse el motor de un refrigerador ubicado en la bodega de uno de los expendios de alimentos. Sin embargo, fue necesario desalojar a las personas que en ese momento se encontraban en dicha zona de comida rápida. No hubo lesionados, ni tampoco se vieron afectadas las operaciones aéreas. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México opera con total normalidad. Rosa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.